Música Cuando voy por la calle de los Recon Lombana me pongo a tocar Cuando voy por la calle de los Recon Lombana me pongo a tocar Aparece un sol por la ventana y hasta la mañana paramos a tocar Aparece un sol por la ventana y hasta la mañana paramos a tocar Cuando voy por la calle de los Recon Lombana me pongo a tocar Cuando voy por la calle de los Recon Lombana me pongo a tocar Aparece un sol por la ventana y hasta la mañana paramos a tocar Aparece un sol por la ventana y hasta la mañana paramos a tocar Sonco loco, sonco Sonco loco, sonca Hay que ver, está rico, hay que ver, está bonito Sonco loco, sonco Sonco loco, sonco Déjame que uno de los Sonco loco, sonco Hay que ver, está rico, hay que ver, está bonito Sonco loco, sonco Como no tiene plata, te corriste y vas a tomar Sonco loco, sonco La comare, julia, mira, prepara el sol Sonco loco, sonco Con la guasa, caca y la guita pa' comer Sonco loco, sonco Con la clave que viene, tu dos a bailar Sonco loco, sonco Sonco loco, sonco Sonco loco, sonco Que trae este ritmo para disfrutar Sonco loco, sonco Que trae este ritmo para disfrutar No baila, 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 Venezuela No me estoy meternos, que trae este ritmo para disfrutar No baila, baila, Arizona No baila, baila, tribuna, baila, Sonco loco, sonco Sonco loco, sonco Sonco loco, sonco Sonco loco, sonco Que venga el santo rojo, santo rojo, mira que ya traemos un santo chula. Que no hablan con su, con la clave que viene, donde está mi llero, santo rojo, santo rojo, santo rojo, santo rojo, santo rojo, lo baila el río de Janeiro, en la Bahía y hasta el Paraná, lo baila el río de Janeiro, en la Bahía y hasta el Paraná, unido. Santo rojo, santo rojo, santo rojo, santo rojo, santo reno, el río de Janeiro, en la Bahía y hasta el Paraná, unido. Suena la campana Suena la campana Suena la campana Suena la campana Ya iba en la garrafa 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 Suena la campana Suena la campana Suena la campana Mítico en la conga Bacato al timbal Bacato al timbal Bacato al timbal Bacato al timbal Zongo rojo, zongo presente Zongo rojo, zongo presente Zongo rojo, zongo la clave que viene Vamos a llegar Zongo rojo, zongo Zongo rojo, zongo